... Tenemos el placer de recibir a un héroe de Malvinas como Horacio Sterniolo, aquí con su hijo, que están acompañándonos. ¿Cómo estás Horacio? Bien, bien, bien. Y una vez más, muchísimas gracias a tu visora y a vos por habernos invitado. Y bueno, por darnos acceso a esta conexión con esta gente de Ushuaia, que bueno, verdaderamente hace muchos años que nos conocemos y tenemos una cierta amistad, así que bueno, muy emocionado sinceramente para después de tantos años volver a encontrarnos. Bueno Matías, ¿cómo es esto de los hijos malvinizados? Contanos un poco. Somos una agrupación acá local de Marcos Juárez, en la que bueno, lo conformamos todos los hijos de los veteranos. Y bueno, este año que se conmemoró justamente los 40 años, tuvimos la posibilidad de participar en este proyecto de la cápsula del tiempo que han llevado a cabo los hijos de los veteranos de Ushuaia. Su agrupación se llama Herederos de la Causa. Y bueno, aprovecho también para no solo mandarles un saludo, sino también felicitarlos y agradecerles por continuar malvinizando de alguna manera. Bueno, vamos a ir a Ushuaia, donde está esta cápsula tan importante del tiempo. Vamos a conocer a la gente que está allí trabajando en el proyecto. ¿Tenés vos contactos, Matías? Sí, han hecho contacto ahí con Jorge Cabrera, de Ushuaia, de la agrupación Herederos de la Causa. Así que están en vivo allá los chicos en el monumento para mostrarlo y explicar cómo surgió la idea. Bueno Jorge, si nos estás escuchando, a la gente en Ushuaia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, los saludamos desde la ciudad de Marcos Juárez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los días, buenas tardes Matías. Matías, me llamo Carlos, no cortes, y acá al lado mío está Jonathan Bonetti. Bueno, un gusto verlos allí en ese lugar tan especial como es la ciudad de Ushuaia. Y cuéntenos sobre este proyecto que tienen ustedes. Bueno, la idea surgió de la subcomisión de hijos de veteranos, teniendo en cuenta que somos Ushuaia, la capital de Malvinas, se nos ocurrió hacer una cacha del tiempo. ¿Qué es una cacha del tiempo? La cacha del tiempo significa que vamos a guardar memolas con estos veteranos, como por ejemplo, todo lo que ellos nos han contado y lo han escrito y lo han hecho a través de un video. ¿Qué mejor guardando en el tiempo y perdurando en el año 20? Bueno, por supuesto que estando en Ushuaia el viento es protagonista y por ahí interrumpe un poco el diálogo, pero lo cierto es que guardar en el tiempo las cosas de Malvinas es algo que los argentinos nos debemos desde siempre. Sí, correcto. Acá, mira, te iba a pasar un rato para que también te lo comente acá mi compañero Jonathan. Hola, ¿cómo le va? Un saludo para todos allá. ¿Puedo repetir la pregunta porque se escuchó entrecortado? No, digo que guardar en el tiempo las cosas de Malvinas es algo que nos debemos los argentinos, es decir, estar en el tiempo rememorando lo que ha pasado para aprender, para poder saber que esas tierras, esas islas son definitivamente nuestras. Sí, tal cual. No solamente recordarlo hoy, sino que nuestras futuras generaciones también las recuerden. Nosotros desde la subcomisión, el gran trabajo que hacemos no solamente es por los veteranos, sino también por nuestros hijos e hijas, que son los verdaderos herederos de la causa Malvinas. Entonces, qué mejor que esta cápsula que va a estar acá durante 60 años, acá encerrada justamente en ese lugar, está la cápsula, donde están todas las cartas que nos fueron enviando. Y bueno, van a ser nuestros hijos quienes vengan a abrirla y leer y saber un poco sobre la historia. Qué linda idea esta oración, ¿no? Que dentro, cuando se cumplan prácticamente 100 años de la gesta, esto se puede abrir. Sí, sí, la verdad que sí, fue una gran idea. Sinceramente no se hubiese ocurrido. Y la verdad que fue una gran idea de parte de los hijos de combatientes ahí de Ushuaia. Y bueno, obviamente que es una alegría enorme que hayan tenido esta idea. Es una gran alegría también personal en que hayan elegido un representante de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, a la ciudad de Marco Juárez. Bueno, y obviamente que me hayan elegido a mí, ¿no es cierto?, que represente la provincia de Córdoba. Así que bueno, sinceramente le estoy muy agradecido que hayan pensado en mí, en Marco Juárez. Porque bueno, verdaderamente quiere decir que lo que hemos hecho durante tantos años, lo que hemos ido trabajando durante tantos años, bueno, hemos hecho las cosas medianamente bien. Así que bueno, por ahí creo que esto es un poco el resultado de todos los años, todo lo que hemos venido haciendo durante tantos años. Así que desde ya le estamos muy agradecidos, sinceramente, de corazón, de mi parte, y obviamente por hacer participar a nuestros hijos, que bueno, son hace poquito que se han agrupado. Y bueno, veo que verdaderamente tienen frutos y están teniendo buena relación con todos los hijos de combatientes del país, ¿no? Está muy bueno. Allí habría que llevar libros, por ejemplo, como el de Brión y también el de Fabián López. Sí, sería la idea continuar enviando material bibliográfico, ¿no? A todos los puntos del país también, para continuar malvinizando con material local. ¿Tienen cartas, tenés elementos que te han quedado de Malvinas? Sí, 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 tengo varias cosas que pude pasar en el 82. He podido traer, porque bueno, gracias a Dios no tuve tanta... Cuando me revisaron no fueron tan exigentes con el grupo que estábamos ahí, y bueno, y logramos pasar algunas cosas, he logrado pasar, que obviamente las tengo en mi casa. Y bueno, y cosas que traje en el 2008, cuando volví a Malvinas, traje también un par de cosas que tenía en mi posición, que bueno, obviamente volví a mi posición, lo primero que hice. Y bueno, y encontré cosas que yo sabía que estaban en ciertos lugares y pude traer, la gracia de Dios las pude traer. ¿Y serías capaz de desprenderte esas cosas para llevarlos a esta cápsula? No. No, no. Esas quedan en casa. Sí, 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 no, no, yo no desprenderme de eso no, porque la verdad que bueno, obviamente tiene mucho sentimiento, tiene mucha historia, tiene muchas cosas, mucho sufrimiento, y bueno, la idea obviamente es que trapañársela a mi hijo. Bueno, ¿y cómo hablan este tema en casa? ¿Cómo se habla? ¿Se habla de Malvinas? Sí, todo el tiempo se trata de Malvinas, y de continuar impulsando mediante proyectos, y bueno, continuar llevando la gesta adelante en todo, visualizándolo en la ciudad. Bueno, de hecho, hasta hace poco hemos, los hijos, impulsado el proyecto para las calles, para que las calles de nuestra ciudad lleven el nombre de nuestros héroes de Malvinas, nuestros 23 héroes marcojuarense que tenemos. ¿Y cómo repercute en vos esa historia, cuando tu viejo te la cuenta? No, desde ya que es un orgullo, es un orgullo. Si hay una palabra que representa eso, es orgullo. Bueno, ¿y esta política de trabajar por los héroes, en la memoria de los héroes, y de lo que pasó, seguirá en todo el país? Sí, yo creo que te asciende en todo el país, de hecho con esta cápsula se ha visualizado esto. Incluso lo que han hecho acá los chicos, Carlos y ellos ahí en Ushuaia, es muy bueno porque esto va a trascender para que lo vean las generaciones venideras. Así que es un punto importante de proyectar hacia el futuro. ¿Se ofrecen con tu viejo en ir a dar charlas, en ir a enseñar lo que fue Malvinas? Sí, sí, hemos asistido a las escuelas y bueno, parte un poco también por ahí. En las escuelas muchas veces vemos historias bélicas de todo el mundo y por ahí pasamos por alto lo de Malvinas, que es algo reciente. Acá hay que dejar en claro que tenemos a nuestros héroes caminando entre nosotros. Yo eso es algo que lo quiero dejar en claro porque bueno, podemos sacarle todo el provecho posible. Esto está bueno lo que dice tu hijo, ¿no? De que de pronto el vecino es alguien que se la jugó por la patria. Sí, sí, sí. Por ahí, como dice Matías ahí, tenemos varias conversaciones en casa. Pero bueno, obviamente que quiero separar que las conversaciones son a futuro, no es cierto, al bienestar o a Malvinas futuro, no solo a la guerra. Porque bueno, sinceramente, ni con mis padres todavía hoy, mi madre que la tengo viva, no saben ni un 10% de lo que yo pasé por la guerra. O sea, que son cosas que es medianamente general y bueno, en definitiva son cosas que guardamos la mayoría de nosotros, que no se habla. O sea, ellos no saben todo lo que pasó allá, pero vos tampoco sabés todo lo que pasó acá con ellos porque han sufrido muchísimo. Sí, sí, obviamente que sí, 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 porque bueno, todo, casi todo, cuando nos hablamos, juntamos nosotros y hablamos de nuestros padres, obviamente nos vimos deteriorados totalmente. Yo en mi caso, para mí mi papá envejeció 10, 15 años cuando yo volví. Y bueno, uno de grande ya ahora se da cuenta, se fue dando cuenta de lo que han sufrido a través de verlos en los rostros, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco eso se lo hemos transmitido a nuestros hijos, nuestra vivencia durante la guerra no se lo hemos transmitido a nuestros hijos porque es mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, creemos que no conviene transmitir eso, sino transmitir un poco a ellos y a las generaciones nuevas lo que está mal, lo que no corresponde, lo feo, lo malo. Entonces, para que sepan verdaderamente que eso no corresponde. Y hoy, bueno, hoy en día se están viendo imágenes de Ucrania y bueno, realmente es lo mismo con la diferencia que ahí son ciudades y ahí está mal descampado. Bueno, escribís cosas de Malvinas, ¿te gusta investigar? Sí, sí, de hecho, bueno, con la página nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, publicamos, bueno, datos sobre lo que ha sido, imágenes, información de los veteranos de acá mismo, la descripción del monumento, los datos de dónde estuvieron ellos, dónde han realizado el servicio militar, en el regimiento. Sí, en el hecho ese de investigar, sí, por el momento sí. Yo recién le preguntaba a tu viejo si le gustaría ir con vos a Malvinas, ¿y vos qué decís? Sería una experiencia muy linda, porque, bueno, no solo iría con un veterano de guerra, sino que iría con mi papá, así que ojalá Dios nos ayude y podamos ir en algún momento. Bueno, no pudimos retomar la conexión, lamentablemente lo vamos a intentar en la semana porque es una linda idea. ¿Cómo puede la gente de pronto, Matías, llevar estos elementos que quiera llevar? Porque hay mucha gente en la zona que lo puede hacer. Sí, te aclaro, por ahí la cápsula, se ha elegido un representante por provincia en el que se ha enviado material escrito y audiovisual de un veterano y un hijo para que, bueno, sea abierta la cápsula de acá a 60 años, cuando se cumplan los 100 años, o si bien se recupera la soberanía antes. Está destinado lo que está escrito y lo que hemos dicho en los videos a las personas que abran esa cápsula en ese momento. Bueno, o sea que ustedes acá receptan de la región cualquier veterano que quiera enviarles material. Sí, por supuesto, desde ya que sí. No hace falta que sean veteranos cualquier ciudadano. Sí, no, todo lo que sea para malvinizar, que tenga que ver con la causa Malvinas, es bienvenido. Bueno, Marero, que hayan estado aquí, gracias a la ciudad. No, no, bueno, con respeto y gracias a ustedes porque siempre están dispuestos y tenemos las puertas abiertas a esta emisora, así que muchísimas gracias. ¿Tienen contacto? ¿Tenés contacto con los veteranos de la región siempre? Sí, 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 gracias a Dios, sí, sí, eso lo mantenemos. Desde hace, mira, nosotros nos formamos en el 84, hace 38 años que está formado el Centro de Competientes Marcos Juárez, por eso tenemos muchas amistades, muchos contactos en casi todo el país, porque desde el momento que empezamos a trabajar en su momento con Carlos Brion y Ariel Chache en el año 84, nunca paramos, siempre fuimos trabajando. ¿Por qué hubo un tiempo de adaptación a lo que fue Malvinas? Es decir, volver a estar en la ciudad con los amigos, con la gente, hubo un tiempo de adaptación. Sí, sí, obviamente que sí, obviamente que el tiempo de adaptación fue nuestro, no fue fácil insertarnos nuevamente en la sociedad, a nuestros amigos, a los que estaban viviendo ellos, lamentablemente nos costó mucho. Sí, aparte como habían entrado al país, casi a escondidas. Sí, sí, pero también viste con nuestros padres, porque bueno, uno, te vuelvo a repetir lo que te dije antes, uno de grande por ahí se da cuenta, ahora nos damos cuenta, ¿no? Lo mucho que sufrieron nuestros padres cuando volvimos y todos los que nos soportaron porque nos permitían, nosotros hacíamos cosas que no correspondían y nos fueron aguantando muchas cosas, en muchos años permitiendo muchas cosas y nosotros sabíamos que estaban mal y bueno, nos habían permitido, pero bueno, hablando así con padres, una vez de grande, decían ellos que nos permitíamos ellos, ellos mismos estaban sorprendidos de la forma que actuábamos nosotros con la edad que teníamos y las cosas que hacíamos y las cosas que decíamos. Entonces, bueno, fuimos entendiendo que la verdad que a nosotros nos costó muchísimo adaptarnos a la sociedad en el momento que venimos. Así que, bueno, pero eso nos fue llevando... En algún momento la gente que gobernaba en ese tiempo, parecía que ustedes eran una vergüenza en lugar de ser lo que fueron, verdaderos héroes. Sí, sí, lamentablemente sí, sí fue así, no es que uno se victimice, ni mucho menos, pero lamentablemente fue así, nos escondieron, no éramos negocio y bueno, así que como te dije antes, desde el año 84 nos formamos acá en Marcos Juárez, tuvimos que pelear muchísimo con varios gobiernos, tuvimos que pelear muchísimo para que seamos reconocidos, para que tengamos un sistema de salud, que es lo que siempre se pidió, un tema de salud bien amplio, obviamente que las consecuencias hace 10 años de esta parte se están viviendo suicidios y bueno, un montón de cosas, de adicciones que antes no se veían. ¿Hoy cómo están? ¿Están reconocidos, bien atendidos? ¿Tienen una jubilación como corresponde? Sí, 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 con respecto al económico está muy bien, eso está muy bien, lo único que por ahí faltarían algunas cosas en la parte de salud, que bueno, es lo que estamos peleando, que es la parte psique, que es la parte psiquiátrica, que es lo que se está peleando hace muchos años y no podemos lograr que eso se refuerza. Y es lo que más necesitamos, sí, verdaderamente es lo que más necesitamos. Pero bueno, con respecto a lo otro, vamos, vamos, viste como es, esto como todos, te vuelvo a repetir, nosotros no somos un negocio, no le convenimos a los gobiernos, no les convenimos, entonces nada más que el 2 de abril, así que bueno, tenemos que ir peleándola con... en todos los años hay que ir peleándola, luchándola por algo que nosotros, bueno, obviamente que queremos dejar algo, no solo la experiencia, como decía Matías, de dejar un libro, dejar la experiencia en los colegios, porque vamos en las charlas de primaria, secundaria y terciaria, bueno, también queremos dejar cosas, así que bueno, para eso también estamos trabajando y es un poco la idea de que tenemos en mente de hacer un museo en Marcos Juárez, para como hay varios lugares del país, bueno, la gente de Marcos Juárez, el pueblo de Marcos Juárez y la redonda que no hay un museo, podamos haber un museo hoy que todavía hay material de Malvinas que no quedan muchos, pero hay materiales que se pueden conseguir, bueno, tratar de armar un museo para que quede, no solo para Marcos Juárez, sino para la zona también. Es un orgullo el de Oliva, ¿no? El de Oliva es impresionante. Claro, sí, sí, de verdad que sí, el de Oliva es muy, muy, muy grande, la verdad, bueno, ellos lo tomaron con anticipación, también lo tienen ahí sobre la ruta 9 y la vía del ferrocarril, los terrenos del ferrocarril, y bueno, tuvieron la ayuda ellos de militares, que ellos tuvieron oficiales, que eran de ahí de Oliva, y bueno, se les fue haciendo más fácil el acceso a conseguir material. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, como te dije antes, hace muchos años que estamos trabajando con todos los combatientes de todo el país y tenemos varias puertas abiertas para conseguir todavía material, que te repito, no queda mucho. Bueno, la herencia es buena, por lo que veo. Sí, sí, gracias a Dios, sí, sí, no solo Matías, sino todos los chicos, la verdad que están, gracias a Dios tenemos la suerte que se han conmenetrado a nuestros hijos acá de Marcos Juárez, y bueno, han ido contagiando los chicos de acá del departamento y la zona, los han ido contagiando, así que se han empezado a contactar ellos también, más allá de que sean pueblos o ciudades chicas, pero se han ido contactando, y bueno, vemos nosotros día a día que van creciendo, sinceramente van creciendo. Matías, la expectativa de tu juventud, ¿crees que las islas volverán? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, espero vivir para verlo, así que sí, creería que sí que la vamos a recuperar, ojalá sea por la vía diplomática, y bueno, también con este proyecto que han llevado adelante Carlos y la agrupación de allá de Ushuaia, ojalá que para cuando se abra la cápsula, las islas ya estén en manos de nuestro país. Bueno, si ustedes quieren participar de esta cápsula, aquí hay una página, ¿cómo es la página? Nos pueden encontrar en las redes como hijos malvinizando MJ. Perfecto, allí pueden conectarse con los chicos para que ellos hagan el trámite y lo que ustedes quieran donar o poner en esa cápsula, vaya a través de ellos. Muchas gracias, Horacio. No, no, una misma. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hacemos la pausa, después hablamos de educación, que es un tema siempre positivo para hablar, y por supuesto con novedades importantes. Ya venimos. Gracias. Gracias.